La gente que se pide caña, tío, con la bodega que tienen aquí. O sea, ¿no has visto qué vinos hay aquí? O sea, ¿cómo te vas a pedir una caña, por favor? Mira, hay Rivera, hay Rioja, hay Bierzo, hay Priorat, hay Toro, tío. Hay vinos de aquí, de Madrid, hay Castilla y León. Como un vino siempre quedas bien. Yo cuando me invitan a una casa, siempre llevo una botella de vino. Del postre que se encargue otro. Yo, el vinito. A ver, es que el vino dice muchísimo de una persona. Dice que es curiosa, que es sofisticada, que tiene inquietudes. Una persona que bebe vino es mucho más interesante. Yo llego a mi casa y lo primero que hago, tomarme un vino. Es mi premio. En la vida hay que darse caprichitos. Oye, vamos a pedir un quesito para acompañar. Este vino con un quesito, que lo gozas. ¡Eh! ¿Esto qué es? Ponte una copita que brindar con agua da mala suerte, ¿eh? Ponte una copita que me nata ya. Ponte una copita que me tatáiza a fondo en la cola suerte. Ahora vamos a pedir un jeder.